Representantes de Ocitel desarrollaron un importante operativo en el mercado modelo de Chiclayo con el propósito de erradicar la venta informal de chips de celulares. Hemos venido un poco a ayudar al Ministerio Público y a la Policía Nacional en un operativo para justamente la verificación de la venta ambulatoria de chips. Entonces, parte de este operativo, si bien Ocitel solamente tiene las competencias administrativas de fiscalizar y sancionar, ya es el Ministerio Público quien tiene las posibilidades de incautar los chips y determinar por qué se siguen realizando esta venta ambulatoria. La medida fue adoptada de manera articulada con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público reforzando acciones en todas las inmediaciones del mercado modelo. La medida fue adoptada de manera articulada con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público Bueno, desde el punto de vista administrativo está prohibida la venta ambulatoria de chips toda vez que hemos detectado que, por un lado, hay una alta vulnerabilidad de los datos personales de los usuarios. Representantes de Ocitel informaron que en su lucha contra la informalidad continuarán desarrollando diversos operativos en la ciudad de Chiclayo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.